Bajo el mar, bajo el mar, vives contento haciendo sirena, eres feliz, sé que trabajas sin parar, y bajo el sol para variar, mientras nosotros siempre flotamos bajo el mar. Bueno, el restaurante bueno, fue creado con la necesidad de cubrir un espacio, donde bueno, la gente sin necesidad de ir al puerto, ir a un lugar donde haya playa, agua, pues encuentren los alimentos que son, digamos, lógicos encontrar, ¿no? Entonces, bueno, se pensó en un lugar donde a simple vista la gente identifique, bueno, que es una palapa, y por lo consiguiente va a encontrar productos del mar, ¿no? La verdad, aquí lo que más demanda tenemos es en lo que es los camarones, lo que son los caribeños, los caribeños son empanizados en coco, que van acompañados de un gravy de tamarindo o de mango. Y también tenemos los mazatrán, que son camarones abiertos en mariposa, con filetes de robalo al centro, enrollados con tamarindo, y ellos salen acompañados de un gravy de naranja. Precios, hasta ahorita, bueno, yo siento, ¿no? No sé, la clientela, pero no estamos ni tan caros, ni tan, ahora sí, muy baratos, ¿no? Estamos dentro del precio estándar del marisco. Pues me encuentro aquí en el restaurante Barracuda y vamos a ver la preparación de la mojarra del chile limón, que la verdad se ve delicioso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!